No amigos, nadie entiende el cuerpo que se le ve en las fotos, es la pose, o sea uno se para a cabrón, a cabrón, a no, yo si tengo el cuerpazo que se me ve en las fotos. Mis medidas son, no me entra, se sienta y revienta. No me entra, se sienta y revienta, se sienta y revienta. No me entra, se sienta y revienta. Yeah, sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils.